... Que reiniciemos nuevamente el cooperativismo escolar es magnífico. Porque vamos a consolidar una base muy fuerte para seguir construyendo el país con la mirada social, la mirada de la inclusión. Hoy, como decían mis compañeros, donde hay un mundo que se está cayendo. Los otros días casualmente veía en España tres millones de niños en exclusión infantil, exclusión social. ¿Qué nos pasó en el 2001-2002? Otra vez, dicen algunos, pero por favor, miremos y hablemos del país real. Miremos lo que pasó en el 2001 y en el 2002. El desafío que tiene el cooperativismo hoy es el valor territorial. Y la verdad que coincido plenamente. Este es el eje. Porque el eje es la persona. Porque el eje es nuestra comunidad. Porque el eje es nuestro país. Antes se hablaba de extensión universitaria. Hoy lo que nosotros, como quiere nuestra presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, es la universidad en la calle, en el territorio. Entonces, lo que estamos haciendo juntos es una integración. Para que realmente la economía social haga crecer todas las flores que tienen que crecer, que son de solidaridad y de compromiso fundamentalmente. A nosotros nunca nos gustaron las distorsiones. Es una barbaridad. La especulación, ponerla como eje en un mundo que está constituido por cientos y cientos de personas, es una vergüenza. El eje debe ser la persona. Y para eso tenemos que luchar y defender estos principios. La persona se desarrolla en un mundo con equidad. No se desarrolla la especulación.